Hola, buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí a Stardew Valley y falta ya cuatro días para acabar en la primavera, entonces vale, cosas que quiero hacer hoy vale, esto ya está, vamos a recoger todo mañana estará todo de más vale, y vamos a regar vale, vamos a poner aquí esto vale, más de estas y esto lo tiramos bueno, esto lo tiramos, lo ponemos aquí y el diamante lo llevamos vale, a ver cosas que quiero hacer rápidamente la caña la tenemos, tenemos todo más miel joder colega, no, me voy a llevar toda la vida a esta la, ok bueno, vamos a ver ch玉 hui pero esto va a haber pero no hay si es lo que se está si es algo mejor no entonces vamos a ir ah vea te, vea lia Pluma de espanto y otro. Espantado en conejo. Vale, vamos a vender esto. Vale. Cosas que quiero hacer. Ah, vale, sí. Quería ver las cosas del bundle. Los peces ya están claros. Pero a ver. El girasol y la lombarda. A ver, girasol y lombarda. Ah, 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 girasol. Quédate para eso. Quedé ir para el pueblo, la verdad. Esto es en verano y otoño. Vaya ese cumpleaños de este. Claro. No, no, no. Pa, 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 pa. El utilizante de luz aquí le compraremos toda esta mierda. Vale. Granada, manzana. Granada y manzana. Y esto es en verano, vale. Pues entonces me voy a apuntar. Al igual que me ha apuntado lo otro, lo de los pescados. Coño, bueno, da igual, ha roto la hoja. No, la pecera no. Estaban anuncios. Girasol. Verano. Vale, la lombarda. Porque esta sí que creo que no estaba en el primer año, pero el segundo año sí que está. Esto creo que está en el segundo año. Sí, a partir del segundo año. En verano. Vale. En verano terminamos esto. Vale, chef. El hecho, la trufa se consigue con los cerdos. Y rollitos maki o huevo frito, pues con la cocina. Vale, vamos a echar un vistazo. Eh, el hecho. Eh, el hecho. Eh, se encuentra en el bosque secreto en verano. Bosque secreto en verano. La trufa es con el cerdo, ¿no? Sí. Que sea lo siguiente que compremos después de la casa. Y el rollito maki. Rollitos maki. Pescado, alga y arroz. Pescado, alga y arroz. Pescado. Pescado, alga y arroz. Vale. Pescado, alga y arroz. Y luego huevo frito es un huevo. Con un huevo, sí. Vale, pues mañana hacemos todo esto. O incluso hoy. Vale, ¿qué más cosas? Vale, este es el chef. Bien, solo trigo y manzana. Manzanas con el manzano. Manzana con el manzano. Manzana. Manzano. Que el manzano lo querría poner en el sitio este. No me sabe el nombre, tío. Me cago en la puta. En el invernadero. Vale. Así que eso no me preocupa. Y luego el trigo. Creo que hicimos una vez. Semillas. Semillas de trigo. En verano también. Trigo. Semillas. Verano. Queremos 10. Vale. Vale, con esto ya. Y luego la granada. Lo mismo. La granada se... ¡Granada! La granada se consigue también del granado que compramos aquí. Árbol. Granada. Árbol. Pues en verano tenemos un huevaco de cosas que hacer, la verdad. Yo no sé qué dice el verano. La verdad. Pero tenemos un huevaco de mierda que hacer, la verdad. Vámonos. Ah, sí. Quiero ir a comprar la casa. Y tenemos esa mierda que entregar. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Para, para, para. 50.000. Hostia, que hemos comprado cosas. Joder. Pues nada. No podemos comprar nada. No vamos a comprar nada. A no ser que vendamos algo. Yo iría a las minas a por cobre. Más que nada porque necesitamos un huevaco de cobre. Para. A ver si se puede vender aunque sea un rubí. Y así compramos la puta casa ya. Es que no puedo. No quiero esperar más. Aquí no se vendía cosas, tío. Joder. Está. ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos una misión! Salsa de Arce, Bosque Descreto, hay que dar salsa de Arce, o sea, lo del Arce que hacemos nosotros, al bosque. Igual aquí a 5 años conseguimos los 150 de madera, al menos cada día podemos conseguir una poca. A ver, con la salsa de Arce, esto no sé, creo que lo estuve mirando. Vale. Creo que había que ir entre las 6 y las 7 creo, ¿no? Con jarabe de Arce. Vamos a hacer eso. Esto está creciendo cada vez más. Siempre voy a dejar el en medio para que se reproduzca. Y hago así, y ya está. Cuando necesite yo. Es que al final el en nuestro lo vamos a necesitar. Voy a dejar estos dos para que vuelva a crecer. Contra más mierda crezca de esta mejor. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí. Lo del Arce. Vale, aquí estamos, pillamos esto. De Arce, vale. Y luego esto. Vale. Creo que huevos no tengo. Pero algas. Que era pescado y algas. Cojo un pescado de los que tengo. No sé, una carpa, tío. Y algas. Vamos a hacer unos maquis estos. ¡Bue! ¡Hostia! Me ha dado... Ah, vale. Esta te va a poder dar... Pero quería que era más tarde. Pues más. Madre mía. Has encontrado una ruta estelar. Muchas gracias. Tengo que darte esta ruta como símbolo de mi amor. ¡Qué mona! La mejor novia del mundo mundial. Los rollitos de Maki. ¿Era esto, no? Sí. Y luego fritos. Que aún me queda un huevaco de... O fritos. Un huevo. Cualquiera. Con esto era... Entre las 6 y las 7, ¿no? Un a 5. No creo que hayan puesto un huevo. Los ponen por la noche. No creo que hayan puesto. Y luego esto. Esto que construí yo. Chicos. Danza floral. Semilla rara mierda. Eh... ¿Cómo era esto? El rancho no. Carpintería. A la carpintería se podía hacer esto. El molino. Molino. Eso puede poner el trigo para hacer... Eso. O remolacha para hacer azúcar. Vale. O sea, para temas de comida y tal. Ahora por el momento no... Por el momento necesito esto. A ver, son las... Hay que ir a las 6 al bosque. Vale. Vamos para allá ya. Con hierro deberíamos hacer ya las cercas estas. Para tenerlo hecho esto. No sé qué evento será esto. Pero bueno. Tengo curiosidad. De ver qué va a pasar. Un oso. Es olor. Acércate un poco. No todos los días tengo ocasión de hablar con humanos. Parece que tienes la magia del bosque. Ahí, gusanos. Bueno, hablemos de mi nota. ¿Hasta yo de alcancía de caída? O sea, el orcillo es la dulzura personificada. ¿Has hecho un buen amigo, Sergio? Tengo algo que ospeja que quiero enseñarte. ¿Qué haces? Se va a dejarte su sabiduría especial. Ahora las frambuesas y las moras valdrán el triple de oro. ¿Qué? ¿Qué? Las frambuesas y las moras. ¿Eso es lo que estoy plantando? No, estoy plantando fresas. Pero las frambuesas es lo que se hace... Hostia, las moras, tú. Una piedra. ¿Cómo hago de piedra? Mirad que he cogido un huevo, eh. Aún así tengo poco. Puta madre. Hay que matar mil babas. Pues te puede pegar un tío en los huevos. Lo bueno es que se hace ese crio de babas. Puedes matarlas ahí. Entiendo, vamos. ¿Y se vienen a hacer esto? Lo que pasa es que necesito más. Vale. Pues vamos a ir a la mina. Para conseguir cobre. Y hacemos una visita... Al fondo del asunto. Y si pillo muchas piedras, pues... Puedo hacer las escaleras esas de piedra. ¿Las escaleras cuánto eran? No sé dónde están. Que son 100 piedras, colega. Minas. Cantera. Piga una cantera. Y no hay una mierda. Ah, y también tenemos que ir aquí al final. Si llegamos hasta el final. Podríamos ir mañana. Necesito bronce. Necesito bronce. Necesito bronce. Necesito para hacer el pico de bronce para las bombas aunque realmente si queremos yo creo que más que eso necesitaríamos las bombas se compraban aquí un vistazo aquí se pueden comprar bombas por pasta porque no sé por cuánta pasta Aquí por ejemplo, una vez que tienes la la espada es mil veces mejor, o sea, vas a limpiar aquí que es todo a gusto, va todo rápido. Pero... Vale. Todas las doce, tenemos a la una. Vamos a dormir ya. Que si no se hace tarde para autobús. Vale, a ver. Esto necesitaba para algo, me acuerdo para que ahora... 45 menos, o sea, ¿a poco? No he cogido bastante, la verdad. Vámonos de aquí. Vámonos a dormir y a mañana. Mañana se cumple, ya se espiar. 20.000 de pasta, colega tú. Las fresas estas son las pollas. Vale. Ya está. No sé, corazón es aún. No sé, corazón es aún. No sé, corazón es aún. Me tuve, tuve. No sé, corazón es una cosa que está porque nunca me dejo. Oh, bueno. Los dos sonidos. Voy a recibir de pasta con esto ahora. ¿Qué si voy a hacer con la frambuesa? Creo que con la fresa se hace la frambuesa. ¿Qué si voy a hacer con la frambuesa? 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 ¿Estás tú haciendo cositas y yo? ¿Qué si voy a hacer con la frambuesa? ¿Qué si voy a hacer con la frambuesa? ¿Qué si voy a hacer con la frambuesa? Estas son las que se venden caras. ¿Qué si voy a hacer con la frambuesa? 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 Vale, vamos a ponerlo aquí. Esto lo recogimos anoche, entonces ahí no hay nada. Si os vienes si os vengo a hacer camino, pues si en un futuro con la fruta y nadie haces vino. Bueno, pero puedo tener, o sea, con el caballo me muevo rápido, tampoco me molesta. Al final no he podido verlo y no me enteré nada, tranquilo, ha sido una mierda. O sea, no sabía que iban a ser más de arquitectura y demás. Entonces tampoco te has perdido mucho, la verdad. Y el lago, ojalá puedas hacerte un lago más recto, en plan cuadrado tío, que esté chulo. Necesitaba 150 madera noble para la puta mierda la casa. Hostia, la tía esta neva gorda, mira. Lucio, necesitamos. Para los peces. Mira, necesitaba Lucio, pues toda Lucio. Para mi body, Lucio. Salsa de acachofa. Cinco semillas raras más. Yo las compro todas. Tarta, calabaza, salsa de acachofa. Para vender. policymakers y chicos. Entonces tendremos más de aire desigual. Tampoco a mesistas. Somos dos de gano, Patel. Y después tendremos más rápida la gano. Hacen los nervios. Chacés de durability. Los sueños de PR, ahora vamos De aquí a 50 años igual nos hacemos la casa, pero bueno A ver, a Pierre que le gustaba tío A Pierre, a Pierre, ¿qué le gusta al Pierre? Calamares fritos, la madre que lo parió Narciso sin dientes de león Pues Narciso suena a ver por todos lados Será hoy el día en que no encuentre Ahí está El calamares fritos no puedo hacerle porque no tengo O sea, no he conseguido aún Un calamares Coño Ahora necesitamos la pasta para comprar 200 semillacas para verano Hostia, veranos Veranos, la época del melón Hijo de puta Reviento la cara Alga verde si no hay mucha molestia La pillo o no voy a hacer Una pregunta ¿Hemos pillado una misión de alga verde? Ah, pues la tengo Willy. ¿Quién es Willy? ¿Willy Fox? Ah, el marinero de agua dulce. Vamos a pillar. No sé si está aquí, pero bueno, me va a venir bien. Porque necesitaba comprar también cosas para la caña. La caña estaba hecha mierda. Necesito comprar un buen par de cebos. Y ya está. Muchas gracias, señor. ¡Ay! Que te toque el alga de los cojones. Toma, marinero. ¡Mierda, marinero que me das! Cuatro ejemplares de carpa. Ah, que era misión también. Que se ha quedado mi pescado. La una, ¿eh? Me va a dar tiempo a pillar el azahar de oro con la hora que es. Coño, el perro a los cojones. Yo diría que sí. Para babán, depende de lo que te entretengas. Nada, voy ahí ya. Tengo ya un anillo mejor que este, tío. Voy a basura. Hay que traer al maki. Hostia, el huevo, tío. Se me ha ido a hacer el huevo frito. Puta madre. ¿Dónde está esto, tío? Los makis, ahí está. Ah, no, piedras no quiero. Voy a ir fula por la azahada. Piedras tengo bastantes. Vamos a ver, quiero igualmente piedras para cuando vayamos a por las menas de iridio. Para hacernos escaleras. Y cuando sea multimillonario, pues compraré piedras. Porque esta tía... Ah, ¿qué ha pasado? Me he quedado rayado. Esta tía vende piedras. Entonces... Hola, Linus. Y aquí no hay menas de iridio, ¿no? ¿Aún? No, todos menas de mierda. Uff, no sé si tengo yo espacio aquí. A ver, si veo hierro y tal, pues pillo. Pero... La idea ha sido... Hostia puta. La hostia, colega. Pantadones poco estrechos. ¿Cojones? ¿Dos venía ahí? Dos escaleras a full. Todas la suerte. Todas la suerte. Todas la suerte. Todas la suerte. A ver si tengo suerte Tía, una buena bomba Ah, coño, a ver si está aquí al lado Creía que era más largo esto Guadaña de oro O sea, que ahora guadaña esta La puedo reemplazar por esta Y ya está La tía de oro si pone a ellos El ataque un 10% Bueno, para la mina Cuando lo manáis a oscuridad Me la puedo poner Pero vamos Uff, que mal quedan Por aquí Vamos a ir a por un poco de hierro Para hacer bombas No sé Es que mira, vamos a tener que hacer muchas cosas No da tiempo a ir a por el video Ay A ver, un momento Este vende bombas, ¿no? Vamos a ver por cuánto las vende Por 300 A ver, si soy multimillonario La verdad Tampoco son muy caras las minibombas, eh También te lo digo Te pillas unas cuantas de estas, tú Porque me ha sobrado la pasta Vamos a tener estas Que vamos a poder hacer muchas más, pero Para minear, así A ver Tengo esta, que da suerte y velocidad Pero Minería más 3 ¿Se te acumulan los Los buffos? Para el día que vayamos Para ponerme las 2 Porque la velocidad también me interesa, la verdad O sea, a 60 Si quiero ahora Realmente quiero Esto O quiero hierro O sea Creo que no Voy a ir a A por cobre, la verdad Habrá más cobre en la 30 Entiendo Si hay un Uy Si hay un vampiro Ni lo veo No puedo llevar esto Es que las has murciado Las necesito Porque me quiero hacer Lo de las mariposas Y necesito unos 200 Hay un buen hierro O sea, el buen bronce Una geoda Esto no me cabe Porque no tengo No tengo espacio He venido un poco ahí No puedo llevar de esto Ahí está A ver si pillamos más hierro Pues el verano va a ser interesante La verdad El verano va a ser interesante Lo que haremos en verano Será para intentar conseguir Cuanto antes el melón Utilizar A ver Y ya más que nada Para Para meter las cosas Eh Pa, 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 pa Bueno, mira Tengo más miedo de aquí Tengo su tranillo, tío ¿De qué? Vale 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 Tengo más que veramente Tengo más ¿Qué voy a guardar aquí? Aquí no se guarda nada Esto para vender Esto para esto Esto me voy a dejar Tengo 116 Esto me voy a dejar también allá Las bombas Creo que voy a dejar aquí El tema de bombas La verdad Bombas y tal aquí Porque es que si no No me da la vida Esto tengo que dejar para allá Tengo 14 semillas raras Y tengo aquí Los semillas millonarias Por cierto ¿Cómo es mejor proceder Con el tema de las semillas milenarias Y las semillas raras? Por si tienes algún truquito Recomendado Y cosas así Vamos a dejar la guadaña Voy a dejar aquí Aunque ya no voy a coger Día 27 cumpleaños de amelie, a amelie que le gusta, creo que a mi me gustan los rubies puede ser amatista ruby, agua marina, va a ser agua marina mismo, bueno de lo que tenga más, ahora vamos a ver hacer huevo frito que no se me olvide la arymalada el jade también le gusta, pues el jade, bienvenido sea, y dramatista para mi waifu, que por cierto no sé dónde está, que coño haces esto aquí Siempre se me olvida este, ¿eh? Vale, ha puesto agua al perro. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 Vale, vale. Vale. ¿Dónde está mi novia? ¿Dónde coño se ha ido a estas horas tú? Sábado, ayer fue viernes y fuimos, sí, cogimos la mierda esa, ¿vale? ¡El huevo frito! ¡Madre que parió! ¡Mañana! ¡Ah, ya me acuerdo! ¡La puta madre, tío! Se me olvida siempre. Sí, 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 se me olvida, lo siento. Vamos a ir a las minas, eh, de Moria. Esto es un evento. ¿Qué le pasa? Ah, está durmiendo, ya está. ¡Cojones! Ya, un poco de luz, ¿no? ¿Qué coño es esto, tú? ¿Qué coño es esto, tú? Me ha recordado algo. Hasta algunas pequeñitas me guardan un hermoso secreto. Ahora ya sé por qué has venido. Es una señal. Y se ha convertido en Chocapink. No creo yo. Me he casado ya con la otra. Lo siento. No voy a casar contigo. Vengo a regalarte esto. Para tu más mejor cumpleaños. Vamos. Hasta... Joder, macho. Voy a poner ahí eso. ¿Qué? ¿Cuál va. No iré a los espacios. No se ha convertido en un truco. No se ha convertido en un truco. No, lo sé. No, quizás. 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 Se ha matado a Paco. Oh no, pobrecito. Tienes el lado rota. Oh, eres un poco distinto a lo demás, ¿verdad? Igual que yo. Madre mía. No te preocupes tu cara, hasta que te cures pequeño y todo va a ir bien. No te preocupes tu cara, hasta que te cures pequeño y todo va a ir bien. Emi se llevó al loro herido a casa y le vendó el ala. Está instalado en su habitación, pero el señor respato no le ha puesto nombre. Madre mía. Las diez, nos vamos a menar. Estamos a veintisiete. Mañana vamos full. Vamos full con todas las bombas a por el idio. A full. Porque en verano lo vamos a necesitar. La verdad. Yo creo que le va a gustar más el narciso a esta. Joder colega. Me voy a gustar el narciso. Pasa de la Colomina. Me voy a preguntar que el concierto ha ganado metre para que el concierto seлектa en el yad. El delito es un lugar para que el 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 el que el 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 el. ¡Vamos! No, no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, llegamos por el 11 Joder, macho Si que es un día de buena suerte hoy Espera un momento Ahora ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, colega! ¡Uf! ¡Buah! Espérate, yo no quiero que me maten Esto da 115 Bueno, ahora tengo que tomar otro, ¿eh? Voy a tomar dos por si acaso Pero esto que es que me da suerte Puedo tener yo Bueno, esto he tenido muy buena suerte hoy Pero me va a tocar el piso este los cojones Al menos me ha tocado... Me ha tocado un esto de vídeo, tío De un monstruo No me quiero arriesgar, ¿eh? Vamos muy bien Voy a tomar otro de estos O sea... De total, jade... Bueno, hoy no hemos conseguido jade lo otro Pero bueno, me toca traer comida Para curarme solamente Venga... Tengo que ir siempre con... Con la espada en mano por si acaso No sale el puto... Yo creo que me vamos bien, ¿no? Por el momento Me he tomado demasiadas comidas de esas Pero... Siete pisos Hasta el 25 Hasta el 25 Si... Tengo que ir... o sea acaso hay una de vídeo que me estoy perdiendo hay que pagar me quería un susto me dan no estás una batista engaña un poco 4 minutos eso sí que es una mena de vídeo 4 no vamos tan bien que voy a tomar uno ya de estos tíos no me voy a ríos con una mierda de que me tengan una trampa y me maten bueno otra no 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 ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Va! ¡Roja! Vale. Esa batista A ver... O sea, no hay media. Me da tiempo un poco a más Ahora que más me la puede guiar son los putos dragones estos Había una escalera por aquí, ¿no? Para irme, ¿o no? O me lo he imaginado yo todo ¡Vamos! ¿Dónde está la escalera? ¿La escalera la voy a encontrar hoy o...? ¿Dónde está la escalera? ¡Uf! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y pa' tres! ¡Pa' tres! ¡Ah! ¡Me faltaría poco, tío! A ver si puedo pillar aquí. Aunque sea una, tío. ¡No sé qué coño hacen! ¡Nos vamos, eh! ¡Nos vamos! ¡Que no me la juego ya! Piso 35 me he llegado. Bueno. Piso 35. ¡Ah, no! Si tengo 5 de iridio. Creía que teníamos menos, pero no, tenemos 5. O sea, tenemos una, tenemos dos, tres, cuatro y cinco. Vale, pues vamos a poder mejorar entonces la mena. ¡Vamos, rocinante! Vamos a dejar haciendo el iridio este. Y así al menos. Eh... Ya mañana. Para, 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 para. Mañana vamos a ir full mina también. Mañana. Mañana va a ser full mina. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! Los lingotes valen 5,9% más. Es que yo no vendo, no vendo bien lingotes la verdad. Yo pillaría esto, porque el carbón es un poco asqueroso. Voy a ver. Voy a ver. Esto, ¿qué sería mejor? ¿Manu? ¿De pillar herrero o buscador? Yo creo que, lo más interesante sería pillar, es que los lingotes no los vendo. O sea, los utilizo para ciertas cosas, o sea, no voy a poner a vender yo lingotes. O sea, los usamos para hacer cosas, entonces yo haría esto. Encontrar carbón. Tarará, tará, 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 tará. Último día primavera. Señoras y señores. Y nos vamos a la mina con todo. Y como es con todo, es con todo. O sea, como tengo la suerte hoy. Vale. Ayúdame. ¡Me tal! Oh... Si, por qué... Yo no estoy de acuerdo con el que he ido. Es que estoy de acuerdo con la luz, tío. De verdad, eh. Tu no lo harás. No lo harás. Esto lo vamos a guardar Esto lo voy a llevar para eso Guardar, 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 guardar Voy a guardar esto también aquí A coger Mañana haremos esto y así estamos tres días sin miner Tomamos seis Esto no va a estar, mañana se va a ir a la mierda Así que Tenemos hasta las diez justos para irnos Yo creía que sería yo Sería llevarme comida, la verdad Aunque vamos a bajar bastante en la mina Cinco y diez Vale, vamos a pillar también bronce a full para hacer mini bombas Vamos a pillar todo el bronce y así hacemos bombas a full La idea es bajar, contra más mejor Esto ya ha pillado mañana, hoy no da tiempo Bueno depende, a lo mejor si queda tiempo porque hasta las diez No, 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 no Vamos para allá Tengo que comprar también He comprado un cerdo también He comprado un cerdo también Hoy es domingo Hostia, el viernes fui a eso Vamos a ir primero a esto ¡Ve papi! Vale, ya si por lo menos Ya solo me faltará El gallinero Tira una gallina Para meter al dinosaurio Como me salga ¡Ve papi! ¡Ve papi! ¡Ve papi! ¡Ve papi! No vamos ya directamente No vamos a pasar por Que hagamos una hora mal Y se me ha olvidado hacer el huevo frito otra vez Creo que esto se come Sí Esto no Nos poníamos a dar agua a ella Lo que voy a hacer es parar aquí La grabación, eso sí Vamos a parar aquí Bueno chicos Espero que os haya gustado Como tal os ha parecido Y hasta el siguiente episodio ¡Chao!